La banda de música de Tarazona se suma a la conmemoración de Santa Cecilia con un concierto muy especial. El próximo sábado invitan a todos los turiasonenses a viajar alrededor del mundo a través de los sonidos más representativos de cada uno de los continentes. Pasarán por China, Rusia, Europa del Este, Irlanda, Australia, África, el Caribe, Brasil, Estados Unidos de América y por supuesto España. Ya sabéis que cada 22 de noviembre se celebra la patrona de los músicos de la música y de todos los amantes de la música en general y que cada año en torno a esas fechas hacemos un concierto que es un proyecto especial con el que intentamos sorprender a nuestro público y es la culminación del trabajo que llevamos desarrollando el resto del año. Hemos cambiado de temática con respecto al año pasado que hicimos la música de películas. Este año haremos un viaje musical alrededor del planeta visitando diferentes zonas de prácticamente todos los continentes y poniendo en el escenario algunas de sus músicas más representativas. En algún caso músicas tradicionales, casi populares, en otros casos músicas compuestas expresamente para intentar reflejar esas melodías o esos sonidos, esas armonías propias de un país, de una cultura en particular. Hay algún año que nos alejamos incluso de lo que es propiamente el repertorio de una banda de música. En este año sí que el repertorio que interpretaremos es propio para banda de música, pero como dices, reinventando, haciendo proyectos nuevos, intentando llegar al mayor número posible de público, como creo que cada año hacemos haciendo nuevos proyectos. El concierto es completamente gratuito y comenzará a las 8 y media de la tarde en el Teatro Bellas Artes de Tarazona. Visitaremos Asia, visitaremos Europa, visitaremos América de Norte a Sur, visitaremos Australia, visitaremos África. Queda todo el mundo invitado para ese concierto porque nos hace mucha ilusión ver que gusta lo que preparamos y a los niños, a todos los integrantes de la banda, pues les supone una motivación importante este proyecto. De esta forma la banda de música encara ya las próximas navidades, este año con una actividad no solo musical sino también solidaria. Nos quedará para cerrar el año una actuación en la localidad de Biarlas el día 6 de diciembre y cerraremos como es tradicional ya en los últimos años con la interpretación de los villancicos el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena, en torno al entorno, valga la redundancia, del puente de la catedral y este año con cierta novedad, pues comento que en el marco musical navideño con el que intentaremos inundar las compras de esa mañana en Tarazona, estamos en conversaciones este año con la Cruz Roja para organizar una recogida de alimentos para su banco de alimentos para que aquellos que más lo necesitan puedan celebrar en la medida de lo posible de una manera más modesta la Navidad. Son unas fechas de los niños y hay muchos niños que lo están pasando mal también y no tienen culpa de nada, pues a ver si llenando un poco la despensa de ese banco de alimentos y animaremos nosotros cuanto podamos poniendo música, pues pueden esos niños también celebrar un poco y tener una cena algo digna para celebrar la Navidad. Hablar de Tarazona es hacerlo de música y de su banda, una agrupación con más de un siglo de historia. Actualmente la componen alrededor de 50 músicos. Pues me gusta así que se hable de Tarazona como ciudad cultural y especialmente ciudad musical porque son muchísimas las asociaciones musicales que cada una en su terreno trabajamos por la cultura musical en Tarazona. Y con respecto a la banda de Tarazona, pues bueno, ya sabe el público que es una agrupación centenaria porque aunque no se conoce su fecha de fundación, sí que se conocen noticias suyas de actuaciones a finales del siglo XIX. Sin embargo, pues ha tenido altibajos y desapariciones y reapariciones la agrupación, consecuencia de las distintas etapas y de las consecuencias de la historia de España. Pues actualmente somos en torno a unos 50 músicos y los instrumentos son los propios de banda, viento metal, viento madera y percusión. Bueno, proyectos hay muchos en la mente, alguno más complejo y alguno que puede que esté cercano ponernos a trabajar en él, pero como creo que lo bonito es sorprender cada año, pues aquí se queda esperando el año que viene. De momento este sábado de Santa Cecilia ofrecerán músicas del mundo, las entradas pueden recogerse de forma anticipada en la oficina de cultura y el día del concierto una hora antes de su comienzo. Gracias. 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 Gracias.